Ya vuelve la vida y la seguridad. En su recorrido por la ciudad de Manta, Luisa González y Andrés Arauz visitaron la reconocida planta atunera Santa Isabel. Durante esta visita, los candidatos tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de la planta y compartir un almuerzo con el personal. Durante su recorrido, el binomio expresó su apoyo al sector atunero y resaltó la importancia de promover la industria pesquera en el país. Además, tuvo la oportunidad de conversar con los trabajadores de la planta, escuchar sus inquietudes y conocer de cerca la realidad del sector. En este encuentro, Luisa González y Andrés Arauz mostraron su compromiso por trabajar en conjunto y así impulsar el desarrollo y contribuir al crecimiento económico del país. El resurgir de la patria. Seguridad. Trabajo. Bienestar. Luisa González. Presidenta. R.C. 5